Carlos Gardel fue el dueño de Buenos Aires, sin dudas. No hay otro que haya ocupado sus calles como él, nadie. Aunque estuviera en Barcelona, en Hollywood o en Medellín, Buenos Aires estaba siempre pegado en sus zapatos. ¿Pero quién es Gardel? ¿Por qué se dice que cada día canta mejor? Gardel ya era Gardel cuando cantó Mi Noche Triste, el primer tango canción de la historia en 1917. El sonido poderoso de su voz, su smoking y el gesto de su risa cómplice lo muestra como una divinidad nómade. Toda su vida fue un acertijo audaz. Si nació en Toulouse o en Tacuarembó, si nunca dijo cuál fue su fecha exacta de nacimiento, si en su juventud fue ladrón y si estuvo detenido en la cárcel de Ushuaia. Si realmente murió en el accidente aéreo o quedó vivo y con su rostro defigurado. La vida de Gardel es más que Gardel. Es una inmensidad sonora. Es el tango mismo. Para muchos, un mito fundante. El sueño de un cantante eterno. Carlos Gardel es la música del tango toda entera. 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 La música del tango. La música del tango toda entera. La música del tango toda entera. La música del tango toda entera. Bien, bueno, hoy tenemos la música del tango toda entera. 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 Sabrá que aún sufro pensando en ella desde la tarde que la dejé Barrio de tango, luna y misterio, desde el recuerdo te vuelvo a ver Y un coro de silbidos allá en la esquina, el codillo llenando el almacén Y el dramón de la pálida vecina que ya nunca salió a mirar el tarén Así evoco tus noches barrio tango, con las chatas entrando al corralón Y la luna chapaleando sobre el fango y a lo lejos la voz del bando neón Barrio de tango, luna y misterio, calles lejanas ¿Cómo estarán mis viejos amigos que hoy, ni recuerdo que se habrán hecho? ¿Dónde andarán? Barrio de tango, ¿qué fue? ¿Qué fue de aquella Juana la Rubia que tanto amé? Sabrá que aún sufro pensando en ella desde la tarde que la dejé Barrio de tango, luna y misterio, desde el recuerdo hoy te vuelvo a ver Barrio de tango, ¿qué fue? ¡Gracias! 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 ¡Gracias. Y esto fue Picnic Tango Deluxe junto al Sexteto Mayor. Nos vemos en el próximo episodio. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!